Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, amigas y amigos. Estamos nuevamente en esta situación que ya para mí es insólita, pero insólita por la cantidad de repeticiones que hemos hecho de este mismo tema. Los tres partidos de la oposición, agentes sociales, federaciones de madres y padres, la prensa, todos nos hacemos eco de la falta de centros públicos que están generando graves problemas de escolarización. Llevamos unos y otros todo un año señalando un problema, mientras que el consejero, escondido en una trinchera cada vez más profunda, más ciega y más sorda la realidad, nos acusa permanentemente de catastrofismo. Esta dinámica se ha producido con respecto a varios temas y se ha convertido en una seña de identidad del señor Van Grieken. Esta negación de la realidad y, sin embargo, el seguir adelante. Esta es la arbitrariedad, porque menuda la que está montando con los directores de centros públicos. En esta ocasión toca a las infraestructuras, a la demanda de construcción de centros, a la falta de equipamiento y a las obras. Ya pasó lo mismo esta dinámica con respecto a las ratios. Usted repitió hasta la saciedad de ratio media 29, ratio media 29, como una letanía. Está dentro de lo legal, hasta que nos todos supimos que no es que ignorara la realidad, es que mentía sobre ella. También pasó lo mismo con los centros de formación profesional. Uy, es que era un movimiento porque había obras en un centro y luego resultó que no, que era una política de transformación de la formación profesional de la que nadie le había dicho nada. Con esta dinámica de negación de la realidad es con la que nos abordamos este asunto que es vital para el derecho a la educación. Esta dinámica de la negación por delante, del juego trilero de cifras con el que lleva intentando tomarnos el pelo a todos desde el inicio de legislatura. Las cifras que dio usted durante el pleno anterior son cifras globales de oferta y demanda que ocultan muchas cosas. Mire, en primer lugar, que la Consejería de Educación ha normalizado una situación extraordinaria. El que haya numerosos centros, especialmente los nuevos desarrollos urbanísticos, que se encuentran muy por encima de la línea para la que fueron construidos y que, por tanto, carecen de espacios comunes básicos y necesarios, biblioteca, salón de estudio, salón de actos, sala de profesores, etc. Escolarizar, señor Van Grieken, no es lo mismo que educar. Y su responsabilidad es garantizar la educación. No se trata de poner bajo cuatro paredes a unos chicos. Por otra parte, una normalización de que las ratios sean ratios máximas y por encima de las ratios máximas, lo cual es ilegal y va a seguir siendo ilegal, señor consejero. Ambas cosas suponen degradar, no solo suponen degradar el sistema público de educación, sino que, además, arrojan cifras que ocultan la realidad. Voy a poner un ejemplo. El ensanche sur de Alcorcón. Colegios públicos, dos. Agustín de Arguelles, línea dos, máximo cinco plazas. Fuente del Palomar, línea dos, máximo cinco plazas. Demanda de ambos centros, 173. Pero, claro, cuando hay 100 plazas, pero, claro, como usted ha subido dos líneas, uno de forma temporal y una línea a otro, le cuadran las cifras, pero es que usted no puede contabilizar la demanda de infraestructuras sobre una anomalía. Tiene que contabilizarlas sobre la realidad. Eso sí, también, cuando se hace una oferta general, resulta que, efectivamente, hay un centro concertado en mitad del ensanche sur, el Juan Pablo II, que tiene menor demanda de oferta. Pero, claro, es que es un centro del colegio de la Fundación Educatio Servanda, de carácter ultra religioso, que las familias nunca demandaron, porque solo la congregación de la exconsejera y hoy imputada Lucía Figar demandaba este tipo de centros. Y hoy seguimos pagando, entre todos, sus caprichos militantes. Porque seguimos con los problemas de planificación de infraestructuras. Hay, en numerosas localidades, barrios que están envejecidos, que tienen poca demanda, y luego nuevos desarrollos urbanísticos, que es donde se localizan la mayor parte de los problemas. Y eso no se tiene en cuenta en esas cifras en las que se parapeta el consejero. Pero es que, además, y aquí se producen situaciones incomprensibles, yo por eso tengo muy poca confianza, cada vez menos, en la Consejería de Educación. Seguimos en el ensanche sur de Alcorcón. Había dos centros que, aunque no están en el ensanche sur, están cerca, con lo cual podrían aliviar esta situación. Y, sin embargo, es donde se produce el cierre preventivo de aulas este que se ha inventado usted, son el Federico García Lorca y el Claudio Sánchez Alborno. No, en ambos se ha practicado la política este de cierre preventiva de aulas, que ahora me referiría a ella. Porque lo que es incomprensible es que, en pleno periodo de escolarización, y ya lo hemos señalado varias veces aquí, desarrollan una política como la de cerrar aulas antes de conocer la demanda real. Y este sinsentido carece otra explicación más que determinar, de forma arbitraria y tajante, la demanda de las familias, que le permite esa otra mentira de sacar pecho diciendo que el 93% es la primera demanda. Claro, señor consejero, si usted no saca plazas, las familias no demandan esas plazas que no existen, porque no son idiotas. Y, efectivamente, no lo son. Sorprende, en este tema de la escolarización, la infraestructura, ver los estudios que recibimos todos los grupos parlamentarios, de AMPAs y de vecinos, que hacen de las necesidades educativas de sus localidades o distritos, con un estudio poblacional, una proyección demográfica sobre las necesidades educativas, de aquí a diez años, el estudio de parcelas, etc. Sorprende enormemente cuando lo comparamos con los trazos gruesos que nos trae usted siempre aquí. Sorprende como juntas municipales catastrofistas o ayuntamientos catastrofistas, de numerosas localidades catastrofistas, aprueban, en muchos casos, por unanimidad, también con los votos del Partido Popular, mociones catastrofistas para la construcción de centros necesarios. Y su negativa a asumir la realidad. Sorprende noticias catastrofistas, en medio catastrofistas, que hablan de 16.000 estudiantes catastrofistas, que aún no tienen plaza en centros públicos. Quizá deberíamos, señor Van Grieken, darle las gracias por salvarnos a todos los ciudadanos de Madrid de esta paranoia colectiva en la que hemos entrado. Porque estos trazos gruesos no engañan a nadie. Habla usted en la interpelación de ampliación de centros. No, señor consejero. Simplemente están acometiendo las obras presupuestadas en anteriores periodos de construcción por fases de centros. Habla usted de que no hay un presupuesto ilimitado. Y no, señor consejero. Ustedes, ante esta situación que comienza a ser de alarma social, y si no, mire los periódicos, mire la hemeroteca, no ejecutan ni siquiera los presupuestos aprobados, ni las obras aprobadas y presupuestadas. No tome el pelo a los madrileños. Y es que no hay voluntad política. Cuando finalmente se aprueban las enmiendas, cuando presupuestadas comienzan a poner palos en las ruedas, ahora exigen requisitos, el requisito de 20.000 metros cuadrados. Mire usted, en el barrio de San Fermín, hace unos años se planteó y se presupuestó y se aprobó esta parcela, 7.000 metros cuadrados, para la construcción de un centro educativo, de un IES. Finalmente se destinó a otro uso. Hoy siguen reclamando ese IES y le están ofreciendo una parcela que es el doble de grande, esta. Pues esta no es suficiente. Son 14.000 metros cuadrados, pero no es suficiente. Se necesitan 20.000. ¿Por qué? Pues porque no hay parcelas de 20.000. Y eso exactamente es lo que está pasando con Montecarmelo. Exactamente lo mismo. Mire, estamos hablando de garantizar un derecho básico, el de la educación, que está poniendo usted en peligro. No es posible que se mantenga una verdadera libertad de elección de centro cuando las opciones que ofrece la consejería es o buscar centros públicos lejos de su domicilio, con patios deteriorados, sin biblioteca o aula de usos múltiples, clases en las que se hacen a estudiantes, o centros en los que, abonando una cuota teóricamente voluntaria, pueden escolarizar con normalidad a sus hijos. No está usted ofreciendo una verdadera libertad de elección de centros. Convertir la red pública en un conjunto de centros meramente asistenciales para aquellos que no pueden acceder económicamente a otros centros es conculcar el derecho a la educación. Y esta política en materia de infraestructura, señor Van Grieken, bordea peligrosamente esta línea. Lo que se está pidiendo con esta moción es algo muy simple, que cumpla con las obligaciones que nuestra Constitución le impone. Nada más que eso, cumpla usted. Muchas gracias.